El ministro de la Defensa, René Francis Medino Monroy, presidió la ceremonia de entrega del pabellón nacional al contingente que representará a El Salvador en Mali. El contingente Torogos VIII está conformado por 110 elementos del FAES, entre ellos 12 mujeres. El equipo se divide en 7 oficiales superiores, 24 oficiales subalternos, 19 suboficiales, 19 administrativos, 41 de tropa. El titular de Defensa destacó el trabajo que realiza la institución y la labor importante que tienen al representar a El Salvador en el país de África Occidental. El soldado salvadoreño se ha ido caracterizando no solamente en nuestro país, sino también en el exterior, por su profesionalismo, coraje, lealtad, valor y entrega, enfatizó Merino Monroy. Gracias al excelente trabajo que realizan los soldados salvadoreños en Mali. El gobierno de Estados Unidos donó cuatro helicópteros para apoyar la misión que se realizará por 12 meses.